Desde hace tres años funciona en la ciudad de Cartago un mini spa exclusivo para niñas entre los 5 y los 15 años que se ha convertido en toda una novedad. Damitas Spa es un espacio de descanso, relax y embellecimiento de las niñas y sitio para aquellas celebraciones especiales. El spa Damitas es un salón de belleza exclusivo para las niñas, niñas de edades de 5 años hasta los 15. Por lo regular nosotros estamos especializados en hacerles masajes, chocolaterapias, manicura pedicure, celebramos los cumpleaños de ellas, algo novedoso y distinto a lo cotidiano. Con precios al alcance de todos los presupuestos, Damitas Spa es una gran alternativa para disfrutar de algo diferente. Hay paquetes muy económicos o como hay paquetes de cumpleaños un poquito más subiditos, pero pues de todas maneras es comodidad al bolsillo de los papitos. La celebración de los 15 años, aquella fecha tan importante para las niñas, tiene una connotación especial en el mini Spa Damitas. Hay un paquete que se le hace a todas las niñas, incluyendo a la cumpleañera, mascarilla de chocolate o chocolaterapia, que es en todo el cuerpo. Se les hace también masaje relajante, hidromasaje en el jacuzzi y todas disfrutan del hidromasaje en el jacuzzi. Se les hace manicure y pedicure, o como hay otro paquete que se le elabora también peinado, trenza para todas, incluyendo a la cumpleañera el peinado elegido. La satisfacción de quienes han utilizado sus servicios es la mejor carta de presentación. Los papás se van súper encantados, más que todo en la atención a nuestras damitas, y pues es algo inolvidable para ellas. Damitas Spa es toda una novedad en Cartago y con una gran acogida. Algo distinto a lo que siempre han soñado las niñas, todo de princesa, rosado, maquillajes, karaoke, pasarela, todo lo que las niñas sueñan, desde princesitas que son ellas. Fácil de ubicar y fácil para llegar. El spa como tal lleva tres años, estamos ubicados en la carrera quinta, número 1739. Si gustan, nos llaman, nos pueden ubicar en el Facebook, en el WhatsApp o en Instagram. En Instagram estamos como Spadamitas y en el Facebook como Mini Spadamitas. Cualquier atención, duda que necesiten, se pueden comunicar que mucho gusto la atendemos.